Toma la pelota Rodolfo Cota, se nos agota el partido que hasta ahora nos ha dado muy buenas acciones. Ha sido un duelo como se esperaba, cerrado pero atractivo el disparo potente. ¡Gol! Con AT&T, dátelo. Estrena Smartphone por 10 pesos al mes. Omar Fernández consigue la anotación y está empatando el partido. Esto tiene historia y todavía falta. Pueden pasar muchas cosas. León había llegado y creo que recibe merecidamente un gol que habían buscado. Es un gol por la salud. Gol que beneficia con 5 o 5 terapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué buena pared! ¿Sabes quién le hace la pared? Oswin, el volante izquierdo que entró por Elías. Y Omar llegó y así la manda a guardar, empató el partido. Y las lágrimas son porque estuvo a punto de irse del equipo de León. Porque iban a tener a otro jugador. Uy, bórrelo, bórrelo del disco duro. ¡Ah, caray! Se está determinando a través del VAR que hay posición fuera de juego, Aldo. No me percato en qué momento. Yo de inicio no la vi. En la transición rápida, más allá de si es gol o no, queda muy mal parada la defensa de Tigres. Aquí no termina cerrando de central, gorriarán de carrilero, desajuste total y lo aprovecha muy bien el conjunto de León. Más allá de que no cuente el gol, ya son muy claros los avisos de la fiera Tigres necesita ajustar. Sí, el que está llegando y está teniendo alternativas es el cuadro de León. Ya veremos la repetición para aclarar la anulación de este gol que se había dado por bueno de parte del cuerpo arbitral. Y el árbitro, perdóname, el VAR es el que determina la revisión silenciosa que se hace de todos los goles. Los jugadores de Tigres reclamaron rápido el fuera de lugar. Al menos para ellos de primera sierra la sí tenían la duda. Hay que verlo, ¿no? Sí, lo veremos en un momento más. Por lo pronto hay molestia en el cuadro de León, pero saben que lo que menos tienen que hacer es perder la cabeza. Hay que volverse a meter al partido Vladimir García. Sí, y esto es un respiro también para el equipo de Tigres porque justo están tratando de ajustar. Ya está ahí reunido el auxiliar con Robert, Dante y Boldi buscando opciones alternativas. Cuando cayó justamente el gol, no lo podían creer. Decían, nos quedamos así, pero bueno, esto los hace recomponer. No, el fuera de lugar es amplio de parte de Osvaldo.